Hola, ¿qué tal? Te saluda Claudia Rivas y hoy te voy a compartir una información que yo creo que nos va a servir muchísimo a la mayoría de las personas. Si tú eres una de las personas que está afectando tanto la crisis que se está viviendo, a lo mejor te gastes sin trabajo de la noche a la mañana, o a lo mejor te disminuyeron las horas en tu trabajo y no sabes qué hacer porque igual tenemos que seguir haciendo los pagos, a lo mejor tienes tarjetas de crédito y hoy te quiero compartir esa información que yo desearía que cuando yo tuve esa experiencia en la crisis del 2008-2009, alguien me hubiera ayudado y por eso hoy traigo a un experto que lo conocí acá en el internet, ¿verdad? Él es una persona súper dedicada, me encanta trabajar con él, he aprendido muchísimo de él y sigo aprendiendo porque soy tigo nueva en estos terrenos. Él es un experto en finanzas y vamos a estar compartiendo con él, nos va a contestar las preguntas y te aconsejo que agarres un lápiz y un papel y tomes notas porque la verdad que esta información que él nos va a dar hoy nos va a servir muchísimo. A lo mejor si tú eres de las personas que estás bien acomodada, no tienes problema, pero estoy segura que conoces a alguien que necesita escuchar esta información. Así que te invito también a que la compartas y sin más preámbulos, te presento a mi amigo experto en finanzas, Otis Flores, desde Puerto Rico. Hola, Otis, ¿cómo estás? Hola, hola, hola a todos. Como bien dijo Claudia, es un honor estar contigo. Claudia, aquí compartiendo información valiosa y contenido de verdad, valiosa para toda tu audiencia y todo aquel que quiera pasar por acá. Como bien dijo Claudia, mi nombre es Otis Flores, soy coach y asesor en finanzas personales y ayudamos a las personas a poder tener un bienestar financiero de acuerdo a sus metas, donde la cual puedan vivir una vida plena y no llena de deudas y que puedan prosperar en vez de sobrevivir. Así que Claudia, una vez más te agradezco esta invitación. No, gracias, gracias a ti por tu tiempo. Sé que estás súper ocupado con tus proyectos, ¿verdad? Con tus inversiones que estás trabajando también ahorita y también estás enseñando a muchas personas cómo navegar en esas aguas, ¿verdad? Y entonces, Otis, te voy a empezar a preguntar porque es algo que yo lo viví como experiencia y como ya lo mencioné antes, ojalá Dios me hubiera mandado antes alguien que me guiara en esos momentos en la crisis del 2008-2009 que tenía tarjetas de crédito que pagar, ¿verdad? Y desafortunadamente tampoco tenía la educación para usarlas y pues es bien fácil meter el plastiquito, ¿verdad? Y estar usando esas tarjetas y cuando me quedo sin trabajo de la noche a la mañana, pues empiezo a pagar todas esas deudas, pero como no sabía también qué hacer, me quedé en ceros. O sea, me quedé, todos mis ahorros que yo había trabajado por años, lo perdí todo porque empecé a pagar y a pagar estas tarjetas hasta que pues ya no podía más. ¿Cómo tú, qué recomiendas o qué aconsejas que las personas que se encuentren en una situación como esta hagan? ¿Qué serían los pasos a seguir? Seguro, Claudia. Bueno, primeramente hay que reconocer y la persona tiene que saber, todo el mundo, que la tarjeta de crédito no es tu fondo de emergencia. Esta mentalidad y esta programación proviene desde los años 70. La utilizaban, ¿verdad? Porque realmente era la primera instancia o la primera alternativa para poder tener acceso a dinero. Los préstamos, pues de igual manera, no son por la falta de, cuando tienes falta de dinero, tú vas y tomas un préstamo. Tampoco es útil, eso es lo que yo le llamo las trampas del dinero. ¿Las trampas de quién? Bueno, pues las trampas de todo este sistema monetario, el sistema bancario que ha implantado en la sociedad y es la que no está, es una de las cosas que no está permitiendo a las personas, pues, progresar. Entonces, es como tú bien dijiste, es bien fácil caer en la trampa de, pues, utilizo mi tarjeta de crédito. Pero, ¿qué sucede o qué ocurre? Cuando uno está en una crisis financiera, claro, no podemos estar preparados para todos los eventos en la vida. Pero ciertamente sí podemos prepararnos para prevenir o evitar esas crisis financieras que llegan a nuestras vidas. Y curiosamente, en la vida hay, estadísticamente hablando, ocurren dos crisis financieras en tu vida como tal. Entonces, y eso ocurre en diferentes épocas. Y muchas de ellas es causada, y por la número uno, es por los divorcios. Los divorcios es la causa número uno también de tener crisis financiera. La segunda es el despido de trabajo. Así que te sorprendería que la primera no es despido de trabajo o horas laborales, reducción de horas laborales, sino más bien es el divorcio. De igual manera, esto se puede evitar si construimos una planificación financiera. ¿Y a qué me refiero a construir una planificación financiera? Bueno, primeramente hay que ver o examinar dónde estás posicionado, dónde estoy yo financieramente hablando, cuál es mi economía hoy, entender cuáles son mis ingresos y entender cuáles son mis gastos. Hasta que tú no te examines, y esto es como un doctor, tú tienes un dolor de cabeza o tienes alguna condición, padeces de algo, y dices, caramba, yo quiero ir también al médico porque no tengo idea de qué me está ocurriendo. Sí me he tomado unas pastillas, me he tomado unos medicamentos, pero no se me quita el dolor. Pues entonces tú decides acudir al médico, el médico te pregunta qué es lo que te sucede, Claudia, y tú le preguntas, bueno, pues tengo estas condiciones o tengo este sentir y este padecer. Pues el médico va a empezar a deducir y te va a hacer unas preguntas hasta que tenga una idea de lo que está ocurriendo. Pero el doctor no te puede decir exactamente lo que está ocurriendo hasta que te haga una prueba o un análisis de sangre. Sí, 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 verdad. Exacto, pues entonces, eso es parte de la examinación, y igual manera es de la parte financiera. Tenemos que examinarnos, y entonces la manera de examinarnos es con un ejercicio bien simple y bien fácil, que esto viene siendo un tip para toda aquella persona que quiera comenzar a darle tracción a su vida financiera para comenzar a mejorarla. Y es simplemente registrar todos tus gastos por los próximos 30 días. Eso es todo lo que tienes que hacer. Claro, en muchas ocasiones no tienes que registrarlo. Hay muchas aplicaciones, hay muchos apps, hay muchas... En los mismos bancos en ocasiones te lo proveen, dependiendo cuál es tu institución financiera. Pero el mejor mecanismo es que tú lo hagas escrito, con puño y letra tuya, porque eso te va a permitir poder estar pendiente de lo que estás haciendo. Claro, no te vas a cohibir en ese momento. Lo que queremos es conocer exactamente qué es tu conducta y tu patrón de gasto y tu hábito y verificar dónde se está yendo el dinero. Una vez que entendemos qué es lo que está ocurriendo y se vaya el dinero, entonces comenzamos a delinear un plan, lo que se llama un plan de gastos, y un plan de gastos es nada más ni nada menos que un presupuesto. Y la persona coge miedo enseguida que escucha la palabra presupuesto, porque no es sí, no es una palabra sexy, simplemente piensan inmediatamente, ah, no puedo gastar en esto, no puedo gastar en esto, y lo sienten como que me estoy cohibiendo de la vida. No, un presupuesto simplemente te da la libertad y te permite poder decirle al dinero a dónde va a ser dirigido. En otras palabras, tú estás en control del dinero, no el dinero en control tuyo. Entonces, y claro, estos presupuestos, el presupuesto personal de uno, inclusive el presupuesto de negocio, es otro tema, pero de igual manera vale la pena mencionarlo, porque trabaja básicamente de la misma manera, para todos aquellos emprendedores, pues el presupuesto tuyo va a la par con las metas personales. Y cada meta que tú tienes, ciertamente tiene un costo. Entonces, quizás para alguna persona es que quiera comprar una casa, una propiedad, bienes raíces, quizás quiera comprar un auto, quizás quiera comprar unas tierras, una finca, lo que llamamos nosotros acá en Puerto Rico, para sembrar o cualquiera que sea la utilidad que quieran darle. Entonces, hay esas metas, inclusive quizás quieran irse de vacaciones a España o a Europa, a China, donde quiera. Sí. Pues ese gasto, es importante tenerlo en consideración como una meta, porque tiene un costo y se pone de acuerdo a tu presupuesto. No se toma prestado para irse de viaje, no se toma, no se saca un equity de la casa para invertir o también irme de viaje o comprarle algún auto. Estos son trampas que en vez de ayudarte a avanzar, tú mismo lo que estás poniendo es un grillete, un tipo de cadena que no te permite alcanzar esa independencia financiera que toda persona que quiere gozar. Y claro, mencioné independencia financiera, no mencioné libertad financiera. Son dos cosas diferentes. Independencia es no tener que depender de tu patrón o no, si trabajas para alguien. Independencia es no tener que depender de ayudas económicas del gobierno que pudieran o no estar. Importante. Entonces, porque yo no estoy en control, entonces yo estaría a la merced, estaría a la deriva de lo que ocurre en el gobierno para yo poder aplicar esas ayudas. Ahora, claro está, es sumamente importante, sí, cuando uno entra, por ejemplo, en un despido laboral o te cesantean, lo que se llama cesantear, pues claro, ciertamente se supone que si tú estás preparado y tienes una planificación financiera, lo primero que tienes es tu fondo de emergencia. Eso es algo que yo, discúlpame que te interrumpa, eso es algo que yo no entendía, porque tú mencionaste que la tarjeta de crédito, yo lo pensaba así, bueno, si tengo una emergencia, ahí está la tarjeta de crédito y conozco muchas personas que las he escuchado en estos tiempos decir eso, ¿verdad? Y eso es bien importante, qué bueno que lo mencionaste, me encantó eso. Pero, ¿te refiere que las personas que están hablando o comentando, te refiere a utilizar la tarjeta de crédito? Sí, lo usa porque dicen, yo tengo muy buen crédito, eso va a ser, eso es para una emergencia y también para pedir un préstamo para salir o para comprar un carro, pero lo más que he escuchado es eso, tengo un, esta tarjeta no le debo nada, esta la voy a usar para cuando sea una emergencia, en lugar de pensar, de sacar, de tener en otro lado lo que es ese fondo de emergencia del que nos estás hablando. Correcto, vuelvo y repito, esa es la trampa del dinero, eso es lo que ha inculcado, lo que han programado a la población entera, porque esto es mundial, esto no es cuestión de Estados Unidos o si es de Latinoamérica o de Puerto Rico, no, esto es mundial, siempre se ha destinado que la tarjeta de crédito es para tu, para tu, para tu una emergencia. Sí. No, la realidad es que no, esa es una trampa del dinero número uno y la persona pedirá, pero entonces, ¿para qué es el crédito? Bueno, pues el crédito. ¿Qué es el crédito?